Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Oración de la Mañana Católica Nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid. Aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Creador sempiterno de las cosas. Que gobiernas las noches y los días. Y alternando la luz y las tinieblas. Alivias el cansancio de la vida. Invocando a la luz desde las sombras. El heraldo del sol alza sus voces. Nocturna claridad de los viajeros. Que separa la noche de la noche. Al oírlo el lucero se levanta. Y borra al fin la oscuridad del aire. Con lo cual el tropel de los espíritus. Malignos pone fin a sus maldades. Con esta voz que el nauta reanima. Las olas del océano se calman. Con esta voz hasta la misma piedra. De la iglesia se acuerda de su falta. El gallo canta y llama a los dormidos. Increpa los poltrones y reprende. A los que se resisten a su canto. Levantémonos pues resueltamente. Canta el gallo y renace la esperanza. Retorna la salud a los heridos. El puñal del ladrón vuelve a la vaina. Y la fe se despierta en los caídos. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila. Y que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza. Y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos. Desvanece el sopor de nuestras mentes. Y sé el primero a quien agradecidas. Se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno. Así como su Hijo Jesucristo. Y así como el Espíritu Paráclito. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Del Salmo 92. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas. Más potente que el oleaje del mar. Más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos. Aleluya. Del libro de Daniel, capítulo 3. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Insalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Híjos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Del Salmo 148. Alabada al Señor en el cielo. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Y la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros. Y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Todos, Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, todos, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Convertíos, y creed en el Evangelio. Dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, y la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, y a ti, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Convertíos, y creed en el Evangelio, dice el Señor. Invoquemos a Dios Padre, que por mediación de su Hijo, envió el Espíritu Santo, para que con su luz Santísima, penetrara las almas de sus fieles, y digámosle, Ilumina, Señor, a tu pueblo. Todos, ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora comenzamos, transcurra todo él, consagrado a tu alabanza. Todos, ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que, por la resurrección de tu Hijo, quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres, la alegría pascual. Todos, ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad, adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, enviaste el mismo Espíritu a tu iglesia, para que permanezcas siempre fiel a ti. Todos, ilumina, ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente, para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Todos, ilumina, Señor, a tu pueblo. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir, de palabra y de obra, lo que a ti te complace, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias, amén. Amén. ¡Gracias.